Martín Pildain, finalmente con mucha concurrencia, se está por desarrollar la charla prevista, ¿no? Sí, por suerte sí. Para nosotros es una sorpresa, pero... porque bueno, le pusimos toda la garra para que así sea y nos encontramos, por suerte, con mucha buena recepción de parte de la zona, del pueblo. Y bueno, ahí estamos, tratando de hacer todo lo posible por instalar la escuela en Bragado. Bueno, y aquí recibimos a gente que conoce de esta experiencia, ¿no? Bueno, muchos años. Juan Carlos hace 60 años, 50, que está en la educación. ¿Y Miguel? Yo ingresé a la escuela como alumno cuando se oficializó y ahora estoy... Bueno, Miguel Duarte es el rector, o director de la unidad académica, ¿no? Sí, de la unidad académica, del Instituto Esperón, que recibe, como pasó originalmente cuando empezaron las primeras localidades, a enterarse del trabajo que se hacía en Citibel, se interesaron y querían esta modalidad de trabajo. Por ejemplo, en Chubut, en esa época Carlitos era el director y ahí se iba a trabajar con las comunidades, no a abrir una escuela, sino siempre a solicitud de una localidad que estaba interesada. Y cuando se pudo, nosotros apoyamos, por supuesto. Y después trabajamos juntos y funciona. Bueno, ¿cómo puede definir la escuela? ¿Cómo es una escuela de esta naturaleza? ¿Qué nombre tiene, digamos, esta modalidad? A ver... Se la conoce como escuelas experimentales, es una experiencia educativa, no tienen... No serían experimentales porque no es un experimento que va a terminar en algún momento. ¿Cómo lo definiría? Un espacio... En sus orígenes nunca tuvo pretensión de ser una escuela. De manera que podríamos decir que seguimos teniendo eso como cuestión presente. No tenemos la pretensión de ser una escuela, sino un espacio en el que podamos convivir maestros, alumnos, padres y hagamos algo significativo de nuestras vidas. El tiempo que nos toque como alumnos, como maestros y después en las tareas que nos toque desplegar. A mí me toca hoy ser maestro, me toca... me han pedido ser director. Me toca estar ahí, pero no ha cambiado nada desde cuando yo iba como alumno, digamos. ¿Y qué es la diferencia de una escuela tradicional? Yo te diría que en principio no está puesto el acento en ver la vida de los chicos como un camino de acceso a objetivos. sino que es el devenir cotidiano y diario en el que se despliega nuestra vida. Atender ahí y hacer algo significativo de nosotros ese día que nos toca estar vivos y en la escuela. Eso te diría. Después vienen todos los detalles. Que no tomamos exámenes, que no hay cuadro de honor, que no tenemos empleados de maestranza. En fin, pero eso yo diría que son más condimentos, si querés. Lo significativo me parece que es lo otro. Es lo que llama la atención, de todas maneras. Por ejemplo, que no haya pupitres en el aula. Claro, claro. Sí, no trabajamos con pupitres. Hay algunas sillas. Trabajamos en rueda. Yo te diría más que que no haya pupitres, porque en una época había como unas mesitas. Trabajamos en rueda y nos lo permite la escala. Somos 25 chicos por curso. Eso hace que nos conozcamos todos, entre maestros y alumnos. Uno conoce a todos los chicos y convive con ellos desde los 3 años hasta que se van, 15 años, que es mucho tiempo. Y entre los maestros, imaginate que Carlitos, yo que puedo decir que él, yo no puedo decir yo ser colega de él, ni puedo decir que yo sea superior jerárquico de maestros que trabajan en la primaria, que fueron maestros míos en la primaria. El equipo docente se mantiene durante años, porque no entramos tampoco por sorteo a la escuela, sino se forma un equipo de trabajo que dura hasta que la gente, ni siquiera hasta que la gente se jubila. Porque se jubila y sigue trabajando por todas las escuelas. Desde hace él 50 años, yo hace, desde que entré a la escuela, que lo tengo a él como persona en la escuela trabajando conmigo. Y lo mismo me va pasando a mí con chicos que egresan y ahora vienen como maestros. Es un vínculo muy interesante. Y en cuanto a los resultados, Juan Carlos, en cuanto a los resultados, porque él fue alumno y debe haber varias generaciones, digamos, de alumnos. Sí, muchas, muchas. Los chicos, digamos, ¿cómo salen de la escuela? ¿Cuáles son los resultados que ustedes evaluan? Concretamente, son chicos que tienen un sustento muy enriquecido en tener una visión universal. No salen chicos especialistas en nada, en nada. Pero, como bien vos dijiste, son ya unas cuantas promociones. Promociones que abordan distintos campos. La ingeniería, el derecho, la medicina, carpintería, camioneros, electricistas. Es decir, campos muy diversos. Lo cierto es que sí yo te puedo dar respuestas de jóvenes que tienen que hacer el curso de ingreso a las distintas facultades. Y cuando superan esos exámenes, por primera vez en todo el curso de su trayectoria, y te digo que vienen contentos porque ellos imaginaban algo insuperable y cuando frente a los requerimientos responden, allí vuelven a descubrir esa escuela que los acompañó en toda esa vida. De su jardín de infantes, de su primaria, de su secundario. Porque esa escuela, entonces, le ha dado recursos para que frente a una pregunta, ellos tengan una mirada de totalidad. Y es así donde esos exámenes ya juegan de otro modo. Porque son chicos que saben que los exámenes no son medida de nada. Vos podés haber preparado realmente con toda responsabilidad un examen. Podés aplazar. Y entonces, la sociedad a ese aplazo ya lo circunscribe en la competencia de esa persona. Y eso realmente es una desgracia. Porque ninguna persona vale ni un 8, ni un 9, ni un 10, ni un 0. Vos podés llegar a un examen en un estado de nerviosidad tal. Por el examen, por esa pretensión. No sé si soy claro en lo que te digo. Carlos, la escuela a la que usted pertenece, o sea que usted dirigió, digamos, y que está un poco dando a conocer la experiencia, que es el Instituto Roberto Esperoni, ¿no? Roberto Temis Esperoni. Nombre, te voy a decir, de un gran poeta de la ciudad de Citibel, que nos lo, digamos, recordó un amigo nuestro cuando la Nación, y esto es importante y que quiero destacar, este Instituto de Educación Superior Público y de Gestión Estatal fue invitado a hacer un establecimiento público y de gestión estatal. Nosotros no fuimos a tocar las puertas para pedir un marco legal. Fue la Nación que reconoció la trayectoria, 25 años, desde el año 58 hasta el 83, que vuelve el periodo democrático. Es así que la Nación, cuando la Nación tenía escuelas, escuelas, después ya no, nos llaman y dicen esta labor tiene que enriquecer el sistema educativo argentino. Y es ahí donde comienza este profesorado primero, porque ellos querían, se entusiasmaron tanto en la Nación que tenían una partida importante de dinero para construir una gran escuela para que fueran muchísimos chicos cuyos padres tuvieran interés en la experiencia. Y nosotros les dijimos, no lo hagan, no lo hagan porque va a ser más de lo mismo. Tenemos que hacer algo de pequeña escala, donde uno pueda saber quién es José, quién es María, quién es Pedro, conocer a nuestros compañeros de trabajo. Bueno, ¿qué proponen? nos dijeron en la Nación. Si a ustedes les parece, les proponemos hacer un vivero de maestros. Vaya la metáfora, un profesorado donde los jóvenes que tengan interés en la carrera de magisterio puedan abordar los mismos planes oficiales, porque siendo establecimiento público no hay más que planes oficiales, pero con una mirada innovadora. Bueno, eso ocurrió y acá estamos.